¡Hey! ¿Qué pasa, papahumas? ¡Uma, uma! Soy Escardi, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, aquí bonito, erótico, festivo, del que tanto te gusta, el que te... ¡Mmmmmmmmm! Sí, hoy no llevo ni gorro ni llevo gorra, ya tengo el pelico aquí suelto, que a saber cómo voy peinado, a saber, a saber... Y al fin somos más de 100.000 papahumas en el canal secundario, bien, 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 bien. ¡Ya está! Y que menos que celebrar esto haciendo una videoreacción un tanto más enferma de las que he traído. ¡Oh, sí! Esta vez os traigo un vídeo llamado Tiene nombres mil, el miembro Pidil. Sí, Pidil, miembro, sí. Y es una canción que yo la llevaba escuchando desde hace tiempo, pero nunca, nunca, nunca he visto el videoclip. Siempre he visto la canción, la he escuchado, pero nunca, nunca he visto el videoclip. Y creo que es hora ya de verlo y reaccionar. Así que bueno, tenéis el vídeo en la descripción, tenéis también el nombre de la canción en sí y del autor, para que sepáis quién es el enfermo. Y bueno, ¡vamos allá! Sí. A la Remaguillé Producciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Bonita productora, ¿eh? No lo tiene. Vale, ya podemos ver de qué trata la canción un poco, porque el fondo, por lo que veo, son penes. ¿Son penes el fondo? Tenemos aquí al cantante intentando coger los penes por todos lados. Nuestro idioma es muy rico, muy extenso nuestro vocabulario y el mismo objeto en muchas ocasiones. Vaya, se gestos aquí con los dedos. Tiene nombres varios, pero sin duda alguna. Sí, hay dos penes. ¿Qué más nombres tiene? Es el falo, el pene. Rabo, nabo, pincha, polla, tranca, pija, verga, chorra, cola, porra, pito, mango, pirila, minga, cipote, carajo. ¡Joder! A falta de uno salen tres. Madre mía, o sea, yo no sabía que había tantos nombres para un pene. Me pone nervioso el movimiento que hace. Madre mía, que baile, que, 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 que... Este vídeo será de los 80 o así, creo que es. No entiendo ese movimiento que hace ese baile. Los hay cortos, los hay largos, los hay gordos y delgados, los hay blancos y morenos, los hay bonitos y los hay feos. Pero con esas diferencias, el nombre nada que vertiene, cada uno lo llama como quiere. Rabo, nabo, pincha, polla, pija, verga, franja, ropa, polpa, 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 planta, polpa, pirila, minga, cipote, carajo. Tiene nombres mil. Tio, ahí, ahí, penes, penes en la cara de la gente. Tiene nombres mil. El miembro Viril. Madre mía, qué movimiento ¿Y esto se hizo famoso en su momento? ¿Y esto se hizo famoso en su momento? O sea, no, 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 no A ver, ¿qué decir de esto? ¿Qué decir de un vídeo que solo salen pollas? ¿Qué decir de eso? La canción es pegadiza, las cosas como son Es pegadiza, aunque te estén Estén pegando con penes en la cara continuamente Es pegadiza y seguro que a vosotros se os ha pegado En cuanto a edición, bueno, está bastante bien Para ser antiguo del carajo Antes de que yo naciera, seguramente Es este hombre que no sé ni lo que Ni dónde está También me pone muy nervioso el movimiento ese que hace con las manos Que es una cosa muy... Oye, ¿esto hoy en día lo haces en una discoteca? ¿Y pegas? Vamos Yo creo que la gente o te pega O te echa o te elogia Y lo tercero, seguro, seguro Que el 90% de las veces no pasa Así que nada más, gente Espero que os haya gustado esta vídeo reacción Con miles de penes en el vídeo Y ya sabéis lo que os digo siempre Darle like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Que esperemos que no haya tantos penes Hasta luego Tiene nombres mil El miembro viril ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!